muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal continuamos estamos con futaba demuestra tu justicia la sociedad libera futaba de su inquietud vale estamos en el 23 de agosto que nos terminan las vacaciones ya mismo y chupete de examen ya he abierto nos está hablando el nombre de la tienda de armas la tienda todavía está abierta intenta pasarte lo iremos veremos a ver cómo va tenemos cosas que resolver todavía chupete a ese medjet parece lo que habíamos hablado y vamos a ver estamos en anochecer y así que podría pasar por la tienda es martes no tengo ninguna otra cosa así que vamos a ir por la tienda vamos a ver este tío venga date prisa a ver qué nos cuenta y guay mi calor de hoy no es normal aunque dentro de la tienda se está fresquito es porque los productos no aguantan el calor si tienes frío abrígate has venido porque has leído mi mensaje no de trabajo necesito que hagas algo no te preocupes no es difícil seguro que lo haces con los ojos cerrados y vas a hacer vas a pasar el rato con igual he quedado con un tío en el restaurante necesito que te sientes cerca cuando te dé la señal llámame te lo indicaré tosiendo entendido venga vamos para allá borrana me deja no quiere estar en medio de estos asuntos un restaurante pensar que solo los viajestorios venían a estos sitios se me da mucho mune hoy no te metas con el sitio es bastante decente y barato y lo que dice el tío que reventó 50 miembros de la banda rival no exageres bueno de qué quieres hablar cierto cómo te va con suda igual que siempre porque a nada es que lo vio el otro día no cortas toda relación a dónde no está la familia porque preguntas por él ahora éramos jóvenes pensado que era hora de enterrar el hacha de guerra pero no puedo coger y hablarte sin más a ver hacia la pilla todavía intentas aferrar al viejo código de honor diré que quieres verlo no idiota sólo quiero estar en el mismo sitio a la misma hora tiene que aparecer una coincidencia en ese caso en si va ahora podría servir ya sabes que estamos hablando de renovarlo si va ahora quiere que lo llame y si está tosiendo por que le da tos de verdad quizá debería llamarlo estás malo solo sonrifiado así que tal que que su vídeo está mal culpa mía vuelvo y me ocupe de ello enseguida lo siento tengo que irme pues no es el trabajo ya hablamos vale nos vemos no colgues no más atrás está el teléfono no quédate callado para que pueda oír lo que dice suda soy masa y voy a preguntar por ti he hecho lo que me has dicho y tú que miras está distraído lo siento no pasa nada solo había un crío que es muy raro mirándome bueno seguramente igual se haya enterado de tu trato y esté intentando sacarte dinero lo siento no es si lo siento sí entiendo un trato parece que están pasando algo raro que hago ahora suficiente por hoy te lo agradeceré en persona en cualquier caso no he esperado mucho de ti pero parece que si me vas a servir y cuento contigo chaval vale si me hace una rebajita o me da un producto especial a mi me va bien mientras sea no sea nada turbio no se va bien te has hecho un buen trabajo pídete algo guay como recompensa y traerme el recibo para que pueda devolverte el dinero bueno saludo la destreza magistral que bien 60.4 de la fansite el reconocimiento de la gente de la gente que va a ser más estepida por favor No, 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 no. ¡No te vio! ¡No te vio! ¿Puedes retirar? O sea, no te lo confío, ¿verdad? Es decir, es Ryoji, ¿verdad? No hay enemigos, ¿verdad? ¿Qué tal? No hay魅力o como un ser humano. ¡Morando un día! ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué pasa si te cuesta un hombre? No, no te cuesta un hombre. De hecho, ¿qué pasa si tu cuesta un cabello? ¿Vale a tu chico? ¿No te cuesta un hombre? No, si no te cuesta un hombre, pero no te cuesta un hombre. No, no, ahora mismo tengo que darme un marido. ¿Nosotros somos así? ¡Vamos! No estoy hablando de dos veces. De verdad, tienes que decirte tu opinión. Es lo cual es todo lo que es normal. Yusuke y Makoto? Lo que no lo entiendo es normal. Pero, si esto es lo que es normal, es divertido. A la primera vez me quedaba más malas, pero... Pero me preocupé. Sí, he de ser más tranquila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tan informaciones de los restaurantes? ¿Qué pasa? ¡Eso es genial! ¿No te voy a hacer ejercicio de personas? ¡Hir! ¿Cara una serie de restaurantes no es terrible! ¡Ah! ¿No tienes que ir a la gente a la sala de la habitación? ¿Qué pasa? Yo también estaré. ¿Los ladrones fantasmas me han provocado los escándalos? No, creo que nos enviaron avisos. Creo que nos enviaron avisos, ya sabes. Lo del despertar corazones desde las sombras. ¿Es cosa mía o hay más publicaciones de gente de fuera de Japón últimamente? Puede que yo también haga una solicitud. Tenemos dos asuntos pendientes todavía en momentos. Tenemos que lidiar con Mishima. Nuestra publicidad está por las nubes, tenéis que escuchar esto. ¿Esta chica tan guapa quiere salir con un ladrón fantasma? De contigo no, ¿eh? No me sorprende. Como miembro del sexo opuesto, no siento ninguna atracción por Rilgi. Otra vez se lo dice. Déjate que lo digas también por escrito. ¿Qué narices habéis estado haciendo hoy? Charla de chicas en el blank. Bueno, más bien charla y comida. ¿Chicas han conseguido su objetivo del día? Lo siguiente es practicar delante de otra gente. ¿Qué? No va a pasar nada. Estaré contigo en todo momento. Queremos facilitarte las cosas. Así que tu primera prueba será ayudar en el blank. Te acompaño mañana. Buena suerte. Yo me encargo. Gracias por la ayuda. Bajo lo que te esfuerces mañana. Intentaremos. Poco a poco se está abriendo. Puede que ya estemos casi listos para la playa. Es verdad que quieren ir a la playa. A ver quién me ha escrito. Está la del Shogi. Y... Habitación desordenada. Becky... Uff... Sé que debería ir a la del Shogi, pero es que Becky me está llamando. Esta habitación está hecha de una leonera. ¿Tienes hambre? No pasa nada. Gracias está Becky. Espera, ¿querías solicitar mis servicios? Creo que quiero hablar contigo. Mmm... Siento que mi vinculo con Kawakami se fortalecerá pronto. Tenemos que ir a un 6 o un 7 con Kawakami. Y la doctora Takemi llevamos a una estrella. Y ayer me dijo si queríamos algo... Solita. Con la doctora no, pero con la profe... Ahí, ahí, eh. Me gusta mucho el toque antiguo de esta habitación. Me hubiera llegado a la hora de decirle a Dios. ¿Qué hacer? ¿Eh? He decidido renunciar. ¡No! Mi jefe me ha encontrado otro trabajo a tiempo por ser mejor que este. Los tutores de Takase son cada vez más exigentes. No me queda más remedio que hacerlo. Que ese no es el camino. ¿Que ese no es el camino? ¿Que ese no es el camino? Lo diría yo. Piénsatelo mejor. Ese no es el camino. ¿Y qué es lo correcto? Dímelo. Los tutores de Takase dicen que la única forma de disculparse es pagando. Si no es así, ¿qué es lo que debería hacer? Puede que la única forma de que me dejen en paz es renunciar a ser profesora. La gente como ya no tiene derecho a reeducar. Si lo dejo con iniciativa propia, no tendré que pagarles más. Por eso voy a dejar mis trabajos de profesora y de sirviente. ¿Qué opinas? Si ya lo tienes claro, ni de coña. Necesita mi profesora. No haces más que huir. Necesita mi profesora. Porque profesora, de alguna manera, no haces más que huir. Allá va otra bronca. Pero tienes razón. Eso sería huir. Pensándolo bien, estoy demasiado tarde para que deje la enseñanza. Si me hubiese sentido culpable por lo sucedido, habría dimitido el día que murió. Sin embargo, sentí la necesidad de seguir enseñando. Cosa que no ha cambiado. Mírate bien. Sí, tienes razón. Ahora tengo claro que solo puedo pedirle perdón evitando que haya otro estudiante como él. ¿Por qué podría haberlo salvado si hubiese pasado de los rumores y de la mala reputación? Iré a convertirme en una profesora que se preocupa por los alumnos. Esa era mi intención. Pero ahora trabajo a tiempo por ser fuera del horario escolar para poder seguir enseñando. Esto me obligó a abandonar mi tarea más importante como educadora para ganar dinero y disculparme. Es cuando se torció todo. Así no hay manera de inventarlo de Takashi. No hay manera de inventarlo de Takashi. No hay manera de inventarlo de Takashi. Y... ¿Vas a abandonar? ¿Cómo que sí? Ah, seré lo profesor que siempre he querido ser Así puedo disculparme contra casa Me niego a seguir pegándoles Está decidido ¿Y bien? ¿Qué te parece? Es la decisión correcta ¿Encontrará la respuesta correcta en tu interior? Nada más te la va a dar Nadie más te la va a dar Lo aprendí de ti Y en cierto modo eres mi profesor Era broma Siento que la confianza que Kawakami tiene en mí es más fuerte Nivel 8 Estaba tan preocupada por el dinero que he atendido a mis estudiantes Y sobre todo a ti Me llamaste la atención porque te etiquetaron como Atakashi Te protegeré a partir de ahora Como profesora tuya que soy No te traicionaré O eso me da seguridad No, la respuesta es Soy yo el que quiere protegerte Esa respuesta solo debería darle a alguien capaz de ganarse la vida Pero gracias Hablaré con los Takashi Yo pienso seguir huyendo Todo irá bien si hablo con ellos en persona Muy bien, eso va a dirse Gracias, nos vemos Buenas noches Eres el amo Muchas gracias por el día de hoy Se supone que hoy yo no iba Yo no iba a hacer más de Becky Y te soy sincera Sabía que el fondo no podría seguir así para siempre Pero no podía afrontarlo sola Gracias a ti Ya sé lo que debo hacer Haré lo que sea por ti Venga, ya sabes que no puedes decirme cosas así Pero te he dado las gracias como mereces Así que te lo agradezco de corazón Vete pronto a la cama La falta de sueño es un veneno para el cuerpo y la mente Buenas noches Quizás demasiado piropo todo continuamente Quizás la cansa Hay que mirarlo Hoy es cuando viene Futaba a intentar ayudar a la cafetería Va a ser un día estresante Hombre, es un jueves No creo que haya mucho movimiento ¿Verdad? Ya la plaisir de nuevo ¿Verdad? ¿Verdad? La... ¿Verdad? Vamos allá Ya hemos退ro a la aula ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? Bueno, entonces... ¿Tienes que estar aquí? No, no te preocupes. ¿Qué? ¿Tienes bien? Master, ¿no? ¿Tienes que estar muy bien? ¿Tienes que estar muy bien? ¿Tienes que estar aquí? ¿Tienes que estar aquí? ¿Tienes que estar aquí? Gracias. ¿No? Paso, hoy es el proyecto. ¿Puedo? Debería a verlo. ¿Lo haces? ¿No? ¿No? ¿Hace el plazo? ¿Feliz? ¿No esto va a subirlo? ¿Kabase? ¿Que? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por que te vas a llevar? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿No? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cómo? ¿No? ¿Estás viendo? ¿Estás bien trabajando? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pero... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No te vas a beber cofee? ¿Estás bien? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Alguien de aquí ha hablado con sobre nuestras identidades reales? Por eso si hay gilipollas. ¿Por qué me preguntas? Me ha parecido oír a alguien decir que nos conoce. Ya estamos con rumores falsos. Y al menos somos famosos y la gente rumorea sobre nosotros. Igual hasta salimos en las noticias en internet o por la tele. Sí, sí, nos pillan. Bueno, sí. Por cierto, ¿qué tal ha ido hoy? Me está sirviéndoles café a los clientes. Lo ha hecho bien. Qué bien, Futaba. Bueno, más te vale acostumbrarte rápido. No puedes ser un ladrón fantasma si te asusta a la gente. Haz lo que sea por todo lo posible. Y luego está Ryuji, que parece que no tiene ninguna preocupación. En algún momento se meterá en algún día. Como siga así. Que hazlo un poco más de confianza. Bueno, no tengo ningún mensaje. Es de noche. Eh... Nos quedo pendientes ayer de ir a Shinjuku a pedirle... No de la... Lo de decirle que habíamos... Eh... Ayudado al... A la chica que venía, que el novio le... Le acosaba. Le pegaba. Y bien. Le cambio el destino. Decirle el resultado. Vale, cuéntate. Toma asiento, por favor. Vale, la porra hermosa. ¿Pero qué? Que el novio le acasera a Tv? No, lo que me ha dado. Si, si, pero si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Lo convencí. No soy capaz de hacer esas cosas. No, 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 no. ¿Qué te haces? No, 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 no. 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 Buen rol. ¿Devuelveme primero la pasta? No. No, no. 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 No, no. Pues vale. He hecho un trato con Chihaya Vamos a ir con la Sae A ver qué tal No era confidente todavía, Chihaya Ahora sí ¿Qué? pero la cien milianera no me la devuelvan pero debería ver tu número ya está de las noticias más pronto así que ve para la prueba de comprobación no te escabullas porque entonces tendré que recurrir a la magia negra y ya está genial trato hecho, lamento haberte robado tanto dinero, ten cuidado por el pro camino nos vemos pronto, pero no me devuelve la pasta qué pesado ojalá los ladrones fantasma se encargaran de él, sería una pasada porque no ponemos una solicitud en el foro, a Kechi habla mucho pero luego no hace nada ¿por qué carga tanto contra los ladrones fantasma? ¿verdad? ¿hay gente que no se entera de quemar la película? ¿qué planearemos hoy? no tenemos nada planeado ahora, no nos fastidia estoy de comprobación con Makoto, iremos para allí cuando acabemos en realidad quería pedirle a la futa para que nos acompañase no podemos meterle en una bulla como esa, demasiado pronto es necesario tomar medidas drásticas qué cortante sabes que algún día tendrás que hacerlo, ¿verdad? de hecho la ropa de Queen tiene muchos pinchos el siglo también es cortante también he tenido en cuenta esa posibilidad ¿tú también, Yusuke? suena divertido, yo también quiero participar estamos hablando con Futaba, eso no tiene nada que ver contigo nota, Anes Borde con Ryuji no tomes nota sobre eso en fin, qué ganas de ir ya me va a pasar a salir el corazón nosotros no hemos dicho nada, no vamos, que vayan ellos me pregunto quiénes serán quiénes serán en realidad los ladrones fantasma y ahorita, oiga, quiere que me despierte su corazón estás ligando conmigo, por favor somos famosos y simples locura de Japón ¿no es flipante? o la pudiera ser uno de los ladrones fantasma o la pudiera ser una vez ¡Eso es muy lento! ¿Qué? ¿Detrás de este tipo de No, 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 no. ¿Eres pervertido? Eras pervertido ¿Ich te sytuerTube? ¿Si? ¿Dó anak en Florida? ¿Eres pervertido en un viejo mar? Me siento que no sean felices estos todos No es que esteja lajeitada Vale Es Thunder No hay many cosas ¿Tú quieres yarnar? Es viernes, ya tenemos los bañadores que se preparan en la playa, a punto solo le quedan prepararse mentalmente, o hacerlo, puedo, creo, quizá. Te veo inconfiada, cállate, Inari, esto ya empieza a parecerse a las vacaciones de verano, o así he estado pensando ahora que las cosas se han calmado un poco, ¿qué cosas? Los episodios de descontrol de ciencia, ciencia cognitiva, y el de la máscara negra, me pregunto quién es, ¿creéis que va por lo mismo que nosotros? Dicho esto, no tenemos suficiente información ahora mismo, habrá que investigar más, yo quiero ayudar también, podemos hablarle en otro momento, sí que me cago de sueño. Vale, buenas noches y buena suerte mañana, Futaba. Vale, es la noche, el jefe esperaba mucho de nosotros, tenemos que forzar al playa de la Futaba a vivir en buenos momentos. Vamos, un mensajito y demás, mi gente de Oya. He conseguido información sobre los de las fantasmas, cuento contigo con el auténtico que hay en ellos. Vamos con Oya. No sé si a la Vicky la podremos llamar ya. Está lloviendo un montón, ¿te has mojado? ¿Por qué no te sientes y esperas a que escape? Creo que me has traído información interesante, ¿no? ¿Quieres mucha información sobre los de las fantasmas? No creo que mi vehículo. Vamos a pasar el rato igual con ella. ¿Por qué ganas? Oya, parece feliz. Le he proporcionado información. Ahora se mejorará. Ahí es. O sea, 27. Lo heırgados. ¿Qué? Es decir, ¿qué pasa si lo pienso? ¿De todas comienzas? ¿Comendé en el... De acuerdo, está bien. De hecho, así caluros. Ahora con el desayuno. Por eso, ¿no? ¿Qué...Tengo que hacer. ¿Por qué? Entonces, ¿no? ¿Quién es... ¿Quién es que te ganó? ¿Quién es que te ganó mi? ¿Qué es lo que pasa? de suke creo que sí Tienes un poco de agua, ¿verdad? ¿Puedo hacer un poco de agua? ¡Domossu! ¡Cin... ¡Cin... ¡Cin! 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 ¡Tienes un poco sabroso! ¡Lo primero! ¡Sí! ¡Lo divertido! 5 parecen como estaba al principio. ¿Qué piensas Futaba? ¿Podrías ir mañana? ¿Mañana? ¿Muy pronto? Quiero prepararme. Tú puedes. Digo que era para pasado mañana. Pues vamos pasado mañana. Si no tenéis preparada, dígnalo, ¿vale Futaba? No pasa nada, yo puedo. Vale, vamos a ir a la playa. ¡No! Déjame la noche. Bueno, hago algo, a ver qué tal mañana. Me va a decir que como mañana vamos a salir de esto, que gracias por la ayuda. Eres todo un amante de las armas, no un simple aficionado. Creo que confío en ti, así que te enseñaré cómo funciona la tienda. ¿Qué me dices? Bueno, la voy a llegar a la tienda, a ver. Me apetece llamar a Kawakan. Estoy tomándome un descanso, es que dije que lo iba a dejar, no sabemos al final qué va a hacer. Espero que vuelva pronto a llevarlo. Parece que el gobierno hoy no está disponible. ¿Será verdad que lo va a dejar? Si realmente te seguirá haciendo las tareas del hogar. Un trato no es un trato, ¿no? Vale. Vamos a salir de la tienda. Que guay, de inmediato. ¿Qué si no vemos ni otra cosa? Te contrataré como empleado a tiempo parcial. Si no te levantarás tantas sospechas cuando vengas por aquí. Si estás de acuerdo, pásate por la tienda, no me des un planteo. ¿Llegas a pagar? Te haces pisos que aprendes chaval. Tienes que empezar a parecer un empleado normal. Se supone que llevo un negocio ilegal. ¿Te enteras? Aunque si te soy sincero últimamente, hay pocos clientes. Un tío en internet dice que mi mercancía es falsa. Cuando se dicen esas cosas sobre ti, es difícil quitártelas de encima. Sé lo que se siente. ¿Un chaval como tú? ¿Estás pensando por algo parecido? No harías nada de esto si no fuera así. Pero no me des de detalles. No quiero saberlo. Bueno, ya que me estás ayudando, creo que debería informarte de lo que está pasando. Yo creo que el tío que está detrás del rumor es Chuda. Recuerda su nombre, ¿no? El restaurante. La verdad es que es un pez gordo del clan Hachiba. El clan al que yo pertenecía cuando era un yakuza. Sabía que eras un negocio. Bueno, yo me piro. Tienes valor. Chuda era como un hermano cuando estaba en el clan. Pero ahora tengo asuntos turbios con él. El problema es que soy bastante conocido en el mundillo, un pastor falso y se me tiran en el cinta. Pero eso te he pedido ayuda. Parece normal, pero lo echas huevos, chaval. Es perfecto para espiar a Chuda. Pero estarás soltándote con todo esto. En verdad, no. No soporto las respuestas como esta. En fin, pillas por donde va el asunto, tenlo en cuenta a la hora de trabajar. Espero mucho de ti, chaval. Como agradecimiento por conseguir la información del otro día, añadiré un extra al menú especial. Nivel 2, con igual. Nivel 3. Ya sí. Hola. ¿Qué haces tú aquí? Te dije que no vinieras más. Pero... ¿es uno de tus clientes? Tierra el pico y no metas la nariz, anda. Es su hijo. Vete a casa a estudiar, Kauro. ¿Tienes clase de examen de acceso enseguida? Vale. Ya me marcho. Es Kauro, mi hijo. No habrá de preguntarme si puede ayudarme en la tienda. Temeroso de que me meta en problemas. Pero, ¿qué más le da a un crío como tú? Vete a casa. Buen trabajo, chaval. Aumenta la destreza. Destreza al máximo, trascendental. Pues que, puede ser que tengamos tanto. Tenemos que mejorar la gentileza, pero bestia. Pero, ¿cómo puede ser que tenga ya la destreza al máximo? Pronto, ¿no? Hasta la próxima. Este final me se hace largo, ¿no? Oye, estás ahí. Lo siento, pero necesito que me ayudes a fregar. ¿Me ayuda a fregar? ¿Tú también estás aquí? Hay que decir que hoy no solo vamos a ayudar a la cafetería, sino también a cuidar de ella. Bueno, cuanto antes empecemos, antes acabamos. era, ya sabes, le napate cambia la habitación. Pero, ¿no? No sé si te acérpretes colleague. Un Momo en un ambiente, también. No, no, no. El saludo de Zab, tío, este pesa. ¿Estamos quedando? O sea, de agua. Es que son pocas. Qué sorpresa. ¿Estamos quedando? ¿Estamos quedando? ¿Estamos quedando? ¿Estamos quedando? ¿Por qué la回ada se los mató a la esquina o la a laconductualidad no se lo dio? No se lo hizo. ¿KaiToudan? Te amas que me gustó. ¿Qué es lo que yo te hice? ¿Por qué te y la aprendizaje? Gracias por ver el video. No venga mucho por aquí Akechi ¿Conoces a Akechi el replante este? Puedo ver la telecambio de canal Lo único que hace es quejarse por todo Es imposible que los ladrones fanzomas sean tan malos Nada, desesperado, que patético Domingo de noche Uff, estamos cerrados de toda la cafetería Salo ahora mismo Si fuera de Lola Quiero lanzar fuegos artificiales Te parece que te digo unos pocos ¿Has ido solo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 y a montar un negocio. Y sin fracaso, al menos, no estaré trabajando para el machista. Gracias, joven. Disculpa, me duele. Qué represable eres. Sumo la suerte, está clarísima. Yo creo que las cartas me respaldan. ¿Qué? Parece que la secuencia de cartas ha cambiado. Ahora dicen que su futuro financiero será un éxito. ¿Qué has hecho? ¿Eres vidente? ¿Has usado tus poderes para cambiar el orden de las cartas? ¿Mi poder divino puede enviar a la cargente como tú o a los fortaleños del infierno? Sí será eso. Es la única manera. No se puede cambiar el destino en absoluto. Así debe ser. Qué cabezota eres. Pero si supieras cambiar el destino, nadie compraría estas piedras sagradas. Bueno, ya has cambiado el flujo del destino de dos veces delante de mis narices. El proceso de medicación está resultando ser mucho más significativo de lo que esperaba. Bueno, trango 3. Trango 2. Volverás pronto, ¿no? Para meterlo. Bueno, ahí está, incómodo. Buenas noches. Vamos a la playa. Es que no estoy segura de lo que ha pasado hoy. Voy a ir directo al grano ahora mismo que estás delante de tu casa, ¿correcto? Sí. Es lo que me dijo la fortuna. El destino está escrito, sin duda. Si la gente pudiera cambiar su destino como si nada, la vida sería coser y cantar. Pues se cree que tengo que hacer estas comprobaciones contigo. Bueno, ya hablamos. He disfrutado. No se van a decir que hay ningún tío que me intenta ligar con ella. No me separaré de ella. Bien, espera que te quede claro. Confío en ti. ¿Nos vamos o qué? Te vas a hacer un pabrazo seguido. No me separo. Gracias por ver el video. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Oh, ¿verdad? Sí, ¿tienes más a poquito más a mi nombre? ¿Y ahora qué es? ¿Vale a ir a la Bí ostaca? ¡Gracias! Por favor, empanía a ella solo con el gancho. Acabo de pagar un gancho. Seguid que no puede pagar para las personas en un gozo. ¿Vale? ¡Motar, carpar! ¡Motar, carpar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. La abrocha el día bien La abrocha el día 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 ¡Suscríbete al canal! No, perdón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tenían pestañas? ¿No es la tarde que va a ver el sol? ¿No me gusta la espalda? ¿No me gusta la espalda? ¿No? ¿No? No se supiera que piense el hombre dynas, ¿o el tema? que tras poco al río ya la he hecho sentir mala o que no? ¿Eh? Bueno, el rango 7 y es que tenemos poco rango con Morgana, no rango 7, ya. Buenas noches. No entender eso de otra parte de los pies, la verdad. Gracias.